Hola, ¿qué tal? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Estados Unidos y la OTAN responden a las amenazas del Kremlin sobre la utilización de armas nucleares en Ucrania para defender territorios rusos y advierten de consecuencias gravísimas. Y el exdirector de la CIA dice que de darse una situación así de un lanzamiento de bombas nucleares a Ucrania, la OTAN debería destruir al ejército y su flota en el Mar Negro. Hablamos del ejército ruso. Les traemos parte del nuevo informe del Ministerio de la Defensa Eslava sobre la operación militar en Ucrania y cómo avanza la contraofensiva ucraniana en el este según medios eslavos. La OTAN entró en pánico en las últimas horas. Según el diario La República fue avistado en el Ártico y perdido en su rastro por la OTAN al submarino nuclear Belgorod. ¿Cuál es la misión? Les tengo detalles de toda esta información que le están dando bastante despliegue en las últimas horas. La Federación Eslava a través de la Duma Estatal Rusa dio el sí a la aprobación del documento de adhesión por parte del Kremlin para que las zonas de Donets, Luján, Zaporilla y Gerson sean oficialmente adheridas a la Federación de Rusia. La Federación Eslava a través de la Duma Estatal Rusa está en la aprobación de adhesión de los territorios ucranianos a la Federación de Rusia. Ahora ha llegado la hora de la verdad. No estamos reaccionando a amenazas imaginarias en países lejanos. Estamos defendiendo nuestras fronteras, nuestra patria y a todo nuestro pueblo de un genocidio real. Les tenemos toda la información. Los invitamos al contexto de las noticias para hoy aquí en Noticias de Última Hora. Bienvenido. Comenzamos con la mejor información internacional. ¿Qué tal? Saludo cordial para todos. Según el diario Avia.pro se dice que las tropas ucranianas han avanzado en las últimas horas en dos asentamientos en la región de Karbib, en Borovaya y en Chirikovka, acercándose a las fronteras de la República Popular de Luján a no menos de 7 kilómetros. Así lo ha dado a conocer recientemente imágenes de residentes como también videos que las mismas fuerzas ucranianas han publicado desde estos asentamientos. Las próximas horas serán cruciales según los editores militares porque se espera una fuerte respuesta por parte del ejército ruso en el caso de que se intente llegar a ocupar parte del territorio de la República Popular de Luján, que ahora hace parte del territorio de Rusia. Según el Ministerio de la Defensa eslavo, en las últimas horas el ejército ruso ha propiciado un nuevo revés para los militares ucranianos. Se habla que han habido fuertes combates en Kherson y allí fueron eliminados 109 militares de los grupos ucranianos que están avanzando a tomar parte de Kherson. Según el diario Avia.pro, se habla de pérdidas en el ejército de Zelensky. De seis batallones lanzados a la batalla, casi la mitad fueron destruidos, incluidos la destrucción de al menos 31 tanques de batalla. Según el Ministerio de la Defensa, como resultado de la defensa y los masivos ataques de fuego de las tropas rusas, la ofensiva del enemigo en esta área fue frustrada, resultando dañados 31 tanques, 78 unidades de equipo especial y más de 240 militares ucranianos que fueron eliminados, según el informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. El ejército ucraniano no ha comentado la información sobre las pérdidas en la región de Kherson, sin embargo, hasta la fecha, según los editores militares, las tropas ucranianas en la región de Kherson han disminuido drásticamente. El medio eslavo está denunciando un ataque desde el suelo ucraniano al territorio ruso. Un fuerte ataque con misiles ha dejado destrucción y víctimas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, según Avia.pro, asestaron un golpe en el asentamiento de Golomshinom, región de Belgorod. En el contexto de la información, dice que como resultado del impacto de varios proyectiles en el centro del pueblo, hay destrucción y las imágenes dicen que fue bastante grave. Por el momento, se conoce sobre el deceso de una mujer de 48 años, sin embargo, aún no se conoce la totalidad, hasta la hora que estamos grabando el video, la totalidad de las personas que salieron afectadas. Según los datos oficiales que ha entregado el gobernador de la región de Belgorod, Vyasedlav Glavok, el ataque de Ucrania estuvo acompañado con múltiples ataques de artillería. El asentamiento está ubicado a unos 10 kilómetros de la frontera con Ucrania. Sin embargo, hasta el momento no se sabe qué uso de armas o cuáles fueron las armas que han utilizado para atacar el territorio ruso. Mucha atención porque en los cuadros se ven las imágenes en donde varios edificios sufrieron graves daños. Los golpes fueron tan fuertes que algunos fragmentos han entrado a casas de particulares y se han dispersado durante decenas de metros. Queda por ver el daño total del ataque. Sin embargo, la situación es muy preocupante debido al aumento en el número de bombardeos del territorio ruso. La parte ucraniana no comenta sobre el bombardeo. Sin embargo, según los editores militares de Avia.pro, se espera que Rusia tome represalias contra el ataque a suelo eslavo contra las tropas ucranianas. Mucha atención porque esta noticia se viene dando un despliegue bastante importante en las últimas horas por parte de la prensa internacional. Toda vez que desde el bloque militar de la OTAN entró en máxima preocupación porque fue avistado en el Ártico el submarino ruso nuclear. El temible Belgorod que pudiera llevar dentro de su estructura el vehículo submarino nuclear catalogado como el arma del apocalipsis. El popular Poseidón capaz de crear un tsunami nuclear. La información dice que la alarma surgió de un informe de inteligencia de la OTAN enviado en los últimos días a los mandos aliados más importantes. Informe sobre el movimiento del submarino nuclear Belgorod que entró en funcionamiento en julio. Ahora el submarino ha vuelto para sumergirse en el mar Ártico y se teme que la misión del submarino sea probar el supertorpedo Poseidón. A menudo el denominado el arma del apocalipsis por primera vez con 184 metros de eslora, 15 de manga. El submarino según los editores militares puede moverse bajo el agua a una velocidad de unos 60 kilómetros por hora y una autonomía ilimitada. Aproximadamente 120 días sin necesidad de volver a la superficie. Las hélices también se consideran innovadoras porque están diseñadas para protegerse contra el sonar, informa la edición del diario italiano La República. La OTAN considera que este submarino nuclear ruso, el Belgorod, es uno de los oponentes más fuertes. Lo que se explica, entre otras cosas, el uso de tecnologías modernas en su desarrollo que lo hacen diferente a cualquier homólogo en el mundo. La OTAN y Estados Unidos recientemente le han contestado al presidente Vladimir Putin los recientes anuncios advirtiendo que en el caso de ataques a los territorios rusos, que consideran ahora como eslavos, tras su anexión podrían utilizar armas nucleares para defenderlos. Desde el departamento de la defensa de los Estados Unidos, en cabeza de Luke Austin, ha dicho que el presidente Slavo podría seguir sugiriendo el uso de armas nucleares en el conflicto con Ucrania. Insiste en que no hay un control sobre las decisiones de Putin y Craig Austin, que así como tomó la decisión irresponsable de invadir a Ucrania, cree que podría tomar otra decisión, aunque dice que no ve nada por el momento que lleve a tomar ese extremo. Un exdirector de la CIA, escuchen muy bien, David Petrao, ha dicho recientemente en una entrevista a la NBC News que Estados Unidos y sus aliados van a destruir las tropas de Rusia en Ucrania, que los atacarían en el caso de utilizar armas nucleares contra el gobierno ucraniano o contra el ejército ucraniano. También habla el exdirector de la CIA que de hacerlo el ejército de Estados Unidos o el ejército de la OTAN tendría el derecho de hundir la flota rusa en el Mar Negro. Hay que hacer la salvedad que el exdirector de la CIA también habló claro y dijo que no tenía ningún contacto directo con los altos mandos del Pentágono o con los altos mandos de la OTAN y en ningún momento pues lo que está diciendo podría llevarse a cabo porque no tiene voz de mando. De otro lado, Jane Stoltenberg ha dicho que la utilización de armas nucleares causaría graves consecuencias para Rusia, pero en su defecto no dijo qué tipo de consecuencias estarían aplicando a la federación en caso de utilizar este tipo de armamento. Y mucha atención porque hoy sucedió en la Duma Estatal de Rusia lo que muchos estaban esperando, la aprobación del documento firmado por el presidente Vladimir Putin para validar la adhesión de los territorios de Luján, Donetsk y Zaporilla como parte integral del territorio de Rusia. Es decir, estas zonas ahora serán las nuevas líneas demarcables de las fronteras rusas, luego de la aprobación de las leyes que permiten la adhesión por parte del parlamento ruso. Quiere decir, amigos, según el texto que presenta el periódico digital TAS, que una vez ya sancionada esta ley, los ciudadanos y las autoridades de estos asentamientos ya son de origen ruso. A partir del día en que fue firmada por el presidente Vladimir Putin, estamos hablando del 30 de septiembre del 2022, día en que se produjo la adhesión de estas zonas ex ucranianas y ahora autorizadas por el presidente Putin, un acto que ha sido catalogado y sigue siendo catalogado como ilegal por parte del ejército de Ucrania, por parte del presidente Zelensky y por parte de Occidente. Estas son las palabras de Zelensky respecto a la adhesión que se ha realizado en la Duma de estos territorios ex ucranianos. Recientemente, en algún lugar, celebraron pseudo-referendos y cuando se reponga la bandera ucraniana, nadie recordará la farsa rusa con unos trozos de papel y unas anexiones, excepto, por supuesto, las fuerzas del orden de Ucrania. Recordemos que fue el mismo presidente Slavo que celebró la incorporación de los territorios a la Federación de Rusia. Bueno, aquí está cuando se anuncia la adhesión de los territorios y se pone a votación estatal por parte de la presidencia del parlamento, vio Selav Bolodín, a través de los medios Selavos que se transmitió en cadena nacional. Y aquí es cuando sale la votación y se produce la aprobación de la adhesión. Según este texto de TASS, dice que las repúblicas populares de Donetsk y Lukáns conservarán su estatus de repúblicas independientes, pero serán parte de las fronteras rusas y en el caso de Saporoshí y Gerson, serían catalogados como provincias luego de la adhesión en la Duma rusa. Ahora, escuchen, los mismos diarios en la voz están hablando que en el caso de Gerson y Saporoshí, en el tema de la demarcación de fronteras, todo indica que se está estudiando la posibilidad en el tema, por ejemplo, de Nikola Yif. Habría sido vital para que se pudiera dar la adhesión de estos territorios y se estudia la posibilidad de que Nikola Yif también haga parte de las fronteras rusas. Escuchen ustedes mismos y saquen sus conclusiones. En el caso de Saporoshí y Gerson, es un tema que debe estar en bajo trabajo, puesto que durante estos referéndums también participaron algunas ciudades de otra provincia, de Nikolaev, por lo tanto, también podrían pasar a formar parte del territorio de Rusia y por lo tanto, dicen las propias autoridades, aquí se convocará eventualmente a consultas. Bueno, y ahora, según la Duma, lo que viene es algo duro y puede poner más fuerte las tensiones en este tema porque sería el tema de la garantía de la seguridad en los territorios por parte de la Federación de Rusia ante la avanzada de las fuerzas ucranianas que siguen capturando territorios que están al control de los soldados rusos. Estas son las palabras que traemos a colación en este contenido de nuestra emisión respecto a lo que están diciendo los funcionarios de la Duma estatal, que ratifican que no habría aduanas, pero que prima la seguridad de las zonas que ahora hacen parte de Rusia. Escuchemos lo que dijo este funcionario de la Duma estatal. Está claro que lo más probable es que no haya control aduanero en los próximos días, pero la frontera es una cuestión de seguridad de nuestro pueblo, de nuestro estado, y de alguna forma permanecerá. En este contexto, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha reiterado el firme apoyo de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, según afirmó el domingo la Casa Blanca mediante un comunicado. En una reunión, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriyv Yermak, tuvo lugar en Estambul, Turquía. El funcionario norteamericano hizo hincapié en que Estados Unidos y sus aliados y socios no se dejarán disuadir por las fraglantes violaciones del derecho internacional por parte de Rusia, incluida la Carta de las Naciones Unidas. De hecho, tal como indicó la nota, citando a Sullivan, Washington está dispuesto a imponer graves costes a cualquier persona, entidad o país que preste apoyo a estas anexiones. Seguimos con más información relevante en las últimas horas. Escuche muy bien porque en el recinto de la Duma Estatal rusa habló el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, previo a la votación de aprobación de la Duma Estatal, y fue el lance en ristre en contra del gobierno de Estados Unidos. Aquí le envía una aclaración y una declaración muy fuerte a la élite del norte respecto al papel del país de Biden en las democracias del mundo. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo en la Duma que lo que está sucediendo ahora es real y no es imaginario, poniendo en tela de juicio que Rusia está defendiendo sus territorios, incluyendo los que han exionado y que Ucrania y Estados Unidos califican de ilegales. Ahora ha llegado la hora de la verdad. No estamos reaccionando a amenazas imaginarias en países lejanos. Estamos defendiendo nuestras fronteras, nuestra patria y a todo nuestro pueblo de un genocidio real. Estas son las palabras de Sergey Lavrov. Mientras tanto, Washington nunca ha dudado en usar la fuerza bajo falsos pretextos en cualquier lugar del mundo, justificándose con la necesidad de proteger la vida y el bienestar de sus ciudadanos. Así, por ejemplo, ocurrió en Haití en 1915, y medio y sigo después en República Dominicana. Amigos, dejamos hasta acá el video. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo contenido. Los invito a que hagan parte de nuestro canal. Si son nuevos, a suscribirse y activar la campanita roja de notificaciones, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias por su audiencia. Nos escuchamos en el próximo video. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora.